Candy, 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 Candy Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso La pelatico casi todos los weekendes, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón de ella comienza desde el jueves, tiene un amigo, juega el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Está solita, ella no quiere que la cele, mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le tiene Pide que le escuje, que el pelo le desordenen, que la escadenen, que la cama la contiene El comentario se ha regao, que ella gana por nunca va al parecer, el clientista se mantiene Le gusta los kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Ella es diferente, no vive con la gente y no te hace caso si le saque el expediente Y no quieren probarla porque dicen que es caliente, un filo y una certeza para entrarle Cambiante baila todas las canciones, tiene un swing cuando se mueve Y no tiene amiga lega que todas le envidian, dice maldita la mujer que en otra mujer confía Por eso se rodea de amiguitos todos los días Esa nena es que tu bailes ya no es chamaquita, o quien la vea con carita de nenita Ya medio barrio la proban, dicen que el novio está trancado en la calle por el secando bien loquita La abuela de ella jura que es una angelita, y su trato hay que hablar mal de su nietecita Aunque me dio la entidad, o ella no le importa, o sigue con el vacilón y no se quita Pero Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky nati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso Kinky nati, flambe, 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 loni, 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 tun tun La sociedad, y nada más, se enciende el party Y vamos pa' la calle, el dúo del sex Loco en sex, la tonalería, los que saben tiemblan Con un poco de reggaeton, con un poco de reggaeton Con el uni, luni, tun tun, dile, dile, dile Durante el gol, decimali, flambe, mina récord Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Le gusta, le gusta, le gusta Gracias.